Directora, ya están listos en los documentos para firmarlos. Perfecto, por favor. Pase. ¡Qué linda artesanía, directora! ¿Dónde la he comprado? Batallas. ¿En Batallas? Sí. ¿Te gustaría conocer? Sí, claro, ¿por qué no? La verdad me sorprende que en Batallas hagan este tipo de artesanías. Ay, pues, es un hermoso lugar. Ay, imagen de la laguna. Así que mucha energía. Te cuento. Y la aventura comienza en las sagradas montañas de los Andes. Después de una larga semana en la oficina, me animé a visitar a los achachilas. Tan lejanos, tan inalcanzables parecían, pero necesitas estar ahí. Y apreciarás maravillosos paisajes. Navegarás en el místico y sagrado lago Titicaca, patrimonio viviente de los pueblos andinos. Testigos eternos de nuestra cultura. Te alimentarás con los frutos de la madre tierra. Entre baile y alegría, te transportarás a cada uno de los rincones de batallas. Volarás como el cóndor de los Andes por los cielos. Y sentirás la adrenalina correr por tus venas. Con el aire en el rostro, te sentirás más viva que nunca. Ya está firmado. Muy bien, licenciado. No te imaginas cómo es. Es un paraíso. Entonces... Porque como dicen por ahí, si no conoces batallas, no tienes agallas. ¡Batallas! 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 Gestión Machaj Amuyumpi Honorable Alcalde Lic. Rubén Mamaniapasa Gobierno Autónomo Municipal de Batallas